Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Trabajo, zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños, balerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón, Estado de México y la bota y botín artesanal de Naolinco, Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado, a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del mercado municipal. Super, super tianguis zapatero, la zapatería que más barato vende. Se está trabajando de la mejor manera o aplicando en primera por medio del sector salud, el líquido hacia todos los espacios de aquí del municipio. Se está rociando ese líquido que el sector salud trae a los municipios. También de esa misma manera se está llevando a cabo el descacharramiento en cuestión de los lugares que tienen espacios ya muy llenos de agua. Para poder, donde se pueda llegar al nacimiento de lo que es el dengue o el chikoncuya, que es uno de los mosquitos que también afecta aquí al municipio. Se está tratando de evitar que llegue. Hasta ahorita no tenemos ningún caso, gracias a Dios, de dengue. Pero tratamos de evitar porque estas lluvias vienen a perjudicar los espacios para poder lograr ese mosquito. Se está haciendo en las comunidades, tanto en las comunidades como en la cabecera. Se dieron las fechas ya para llevar a cabo el descacharramiento y ya se logró hace aproximadamente 15 días para poder, antes de que lleguen estas lluvias que están ya atacando nuestros espacios, nuestro municipio más que nada. No, no podemos decir que está normal porque esta lluvia de ahorita que está pasando, ya hubo un crecimiento de los ríos. Están ya con un crecimiento ya grande. Por eso se le dice a la ciudadanía también que tenga mucho cuidado para atravesar esos ríos que ahorita están crecidos. Pero pues toda esta semana va a estar muy lluvioso toda la región y pues tenemos que tener mucho cuidado para cualquier acción que se pueda lograr cerca de los ríos o arroyos, que son los que tienen sus crecimientos grandes. Pues son ríos que a veces tienen un cauce pequeño, un ejemplo, y son los que vienen ahorita a tener un crecimiento grande, como es el Mesonate, como es en la parte alta el río Tecacala y el Apulco, precisamente que ahorita es cuando están crecidos todos estos ríos. Son los arroyos que llegan a desembocar casi al río Apulco. Pues ahorita hace su recorrido, tiene ya sus rutas de recorrido, tanto en la parte alta del municipio como toda la parte baja. Tienen que hacer, tenemos tres patrullas, de las tres patrullas se distribuyen el personal para poder hacer los recorridos. En estos tiempos que vienen en primera de lluviosos, tiempos electorales, tenemos que ir viendo que no exista ningún problema dentro del municipio. Pues en sí, los partidos saben muy bien que tienen que respetar, hay unos lineamientos que ellos tienen que ir respetando. Entonces la policía lo que trata es de evitar enfrentamientos que hasta ahorita, gracias a Dios, no se han dado dentro del municipio. Pero para eso están al pendiente de cualquier evento, cualquier actividad que se está logrando de acuerdo a los partidos que están participando dentro del municipio. Para todos, nosotros estamos para servirle a todos. Y sabemos que tanto la policía municipal como la estatal está haciendo el mismo tipo de recorrido. No dejamos de que venga un enfermo y que lo tenemos que atender, pero de ahí por lo regular estamos tratando de evitar que haya malos entendidos en cuestión de algunos apoyos que se tengan que dar. Pasando este tiempo de la vía electoral, participamos ya con todo el trabajo que se tenga que hacer ya para finalizar nuestro trienio de este ayuntamiento. No, efectivamente hay obras que se están realizando y que deben tener continuidad porque si nos paramos ya no se hicieron o no van a estar en los tiempos que están marcados. Entonces ahorita se está logrando ya tener continuidad con este tipo de obras que ya estaban validadas para el municipio. Los fines de semana por lo regular nosotros nos dedicamos tanto del personal de aquí del ayuntamiento como nosotros, como yo personalmente me dedico a mi familia, me dedico a estar en ese momento con ellos. Y lógicamente es un fin de semana que uno ocupa para tener la libertad que uno se le pueda dar y decir bueno voy a ir acá, voy a ir allá y de cierta manera estamos hasta participando en lo que se nos, a lo que se nos invite sinceramente. Los fines de semana para nosotros son libres en cuestión de todo esto que se está pasando, ustedes saben muy bien que se tiene que seguir respetando lo que es la sana distancia, lo que es la aportación del cubrebocas, de lavarse las manos, de lavarse las manos, ocupar el gel, lógicamente debemos entender que el problema todavía está latente y que no podemos dejar el contagio que venga al municipio. Entonces debemos seguir respetando todo esto, todavía los espacios sociales todavía no se han abierto, ferias todavía no están autorizadas. Entonces yo siento que tenemos que aguantarnos siquiera un tiempo para que podamos estar ya la mayor parte de la gente y ya tener sus vacunas. Creo que ahorita viene la vacuna para los maestros y la vacuna para las embarazadas, la de los 50 en adelante. Y esperamos que el gobierno también pueda mandar ya esas vacunas a Yotosco para que así también sean menos los que puedan ser portadores de ese virus. Entonces yo siento que tenemos que esperar todos esos tiempos y todavía hasta ahorita todavía todo está igual. La aportación del cubrebocas, la aportación. Seguimos cuidando todo ese tema. En cuestión se abrieron las calles principales porque estaban cerradas. Ya se abrieron, todo tenemos que ir llevándolo poco a poco. El parque lo pensamos abrir pasando ahorita toda la problemática política. Pensamos ya abrir los espacios públicos. Se tiene entendido que esperamos que ya para agosto los niños ya regresen. Entonces nosotros entre julio y agosto estamos abriendo ya nuestros espacios.